Por lo menos 8 muertos, 13 desaparecidos y unos 30 heridos de los que hay 11 en estado muy grave, es el balance preliminar de víctimas que deja por ahora la explosión ocurrida en el Hotel Zaratoga de La Habana, en Cuba. El incidente se produjo sobre las 10 y 50 de la mañana de este viernes 6 de mayo y provocó el derrumbe de una sección del edificio de seis pisos y además el desprendimiento de la fachada de tres plantas. Actualmente el hotel no se encontraba abierto al público, pero se alistaba para reabrir sus puertas. Por tanto, varios empleados estaban en su interior, al igual que un grupo de directivos al momento del estallido. El presidente cubano Miguel Díaz Canel, quien visitó el lugar del siniestro junto a otros altos dirigentes del país, descartó que se hubiese tratado de un atentado terrorista e indicó que las investigaciones preliminares sugieren que la explosión la produjo un escape de gas. Al momento del hecho, precisamente un camión cisterna se encontraba descargando gas en las instalaciones del hotel. Equipos de emergencia, bomberos y militares acordonaron la zona por motivos de seguridad y continúan con las labores de rescate de personas que pudieron quedar atrapadas bajo los escombros. Además, vigilan para evitar un nuevo desplome de la estructura que quedó seriamente afectada.